Soy Abel Caparastegui, soy responsable de la oficina de proyectos de Industry Lab Services. En la oficina de proyectos ofertamos, por un lado, servicios de tecnologías de soluciones 3D, donde hacemos uso de diferentes herramientas, tanto software como hardware, para capturar la realidad, digitalizarla en un modelo tridimensional para metrizar ese modelo, optimización topológica o diseño generativo, inspección 3D, y, por último, gestión de la información de los activos desde el punto de vista del gemelo digital. Y, por otro lado, también hacemos seguridad en túneles, seguridad en infraestructuras lineales y aquí tenemos el proyecto del organismo de inspección de túneles de Vizcaya, donde auditamos las instalaciones y la infraestructura de los túneles de Vizcaya. Nuestros servicios van dirigidos a todos los agentes del ciclo de vida de los activos, desde los diseñadores, constructores, instaladores, gente de operación y mantenimiento, hasta la gente que hace el decomisioning. Nuestro valor radica en que podemos abordar proyectos de servicios multitecnológicos en los que se hibridan diferentes tipos de tecnologías 4.0 que posiblemente otros proveederos no pudieran abordar. ¿Por qué Tecnalia? Nuestra fortaleza es que ofrecemos una asesoría técnica de cómo hacer que la tecnología funcione. No estamos solo en la tecnología, tampoco estamos solo en lo digital ni solamente en el dato. Estamos en asesorar al cliente para que capte la información de la manera adecuada, la procese de acuerdo a sus intereses y obtenga de esta información el máximo rendimiento posible.